Buenas noches, coronador redondo, palmar salión, palmar menor, comita y anteriormente. Cuando ustedes hacen esto, este movimiento del hombre araña, ahí abres un tendón, ese tendón es el palmar menor. No se olviden que no se encierta en el hueso, que son las primeras son las tolerosas al palmar. ¿Ya? Es la arteria radial, supinador largo, polémica radial externa, de las manos redonas. Debajo está el supinador Hormo. Debajo de esto el flexor común superficiales de los dedos. Porque debajo es el león herida, del león herida. ¿Cierto? y abajo esta el flexor común profundo de los dedos y a su costado el flexor propio del primer dedo el que agarropeza cual era? flexor común profundo de los dedos flexor común profundo de los dedos y abajo esta? y abajo esta? que corrida es? la carrera de el coger esDA ¿Qué dice? ¿Tendones? Correla, correla ¿Tendones? ¿Tendones? Tendones, muy bien, porque la segunda es los tendones de los radiales se dan cuidado ¿Tendones, no? ¿Tendones? ¿Tendones? No, no, no ¿Listo? ¿Ya acabó? ¿La vemos? Ah, una cosa, este, pues bueno, una cosa en huesos en cubito y radio ¿Ya? ¿Otra vez va a venir huesos? Puede venir cubito y radio ¿Otra vez? Pero acá, en la parte final ¿Ya?